Pues vamos a continuar, ahora estoy probándole aquí otra vez con el monito este, que ya saben que mi PC es un poco caprichoso, y dije, a ver, antes lo usaba y hasta usábamos lo de la voz de la Chofis, pero digo, a ver, voy a probar primero con esto, a ver qué tal va, y ya luego otro día le damos con lo de la Chofis a ver si funciona, pero bueno, vamos aquí en este caso, estaba pensando, que bueno, parece uno día de casados, pero quiero acá, ah no, si, ¿es diferente o es lo mismo? ¿Por qué? No, creo que es lo mismo de la vez pasada, pero no sé por qué lo de tomar los huevos no me sonaba de la vez pasada, pero creo que sí es lo mismo, no, no es lo mismo, porque yo, ay cabrón, ya estoy todo confundido, porque la vez pasada yo creía que esto de Pick Up era también lo de cosechar, pero cosechar es este, tal cual el Harvest, a ver, le voy a dar que se pille, ay, no te pongas así, toda seria zona, y luego ya cuando termine, vamos con ella, que no sé si le tenga que yo darle herramienta, o ella la tenga, o tenga que ponerla en un cofre, digo, eso no venía en la guía, ay, le hubiera dicho que se pudiera cosechar mejor, digo, estos dos campos van a estar, pero, el de acá no, el de acá le faltaba un día, porque supongo que algún día no lo habré regado al 100%, o sea, no lo habré regado directamente, y por eso no estaba creciendo, pero bueno, va a tocar cosechar, cuidar los animales y todo eso, que, ay cabrón, que bodas nos faltaban, a ver, ya se casó el, es que, bueno, ya se casaron un chingo, ¿no?, se casó Phoebe, a ver, lo que voy cosechando, se casó la Phoebe, luego se casó Anissa, luego se casó esta... Selena, esta Maya, y hay dos que se van a casar, que es Owen, Owen y esta Kathy, que creo que ellas son el primero, y esta Candace y este Julius, que es el segundo, o sea, que de invierno ya se casaron todos los que se iban a casar, salvo que me esté dejando alguna parejita, pero creo que no, digo, la única parejita que me estoy dejando es la que no se va a casar, que es la de este cabrón, el hijo del alcalde Gil, o Jill, como le quieran decir, y esta Luna, pero el resto... Ah, no, Toby, Toby y la otra morra, ay, ¿cuándo era la boda de esos cabrones?, o ya la vimos también, no, no la hemos visto... Ay, no vaya a ser hoy, o no haya sido ayer, no, ayer fue la, no, 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 la nuestra fue el 15, el 16 no fue, ay, cabrón, ¿por qué no pongo atención a cuando se casan mis... Amigos, entre comillas, todo imbécil, ay, estoy haciendo memoria, en serio, no, les digo, en el calendario deberían de ponerte la fecha de la boda de los güeyes, que te pusiera, este día se casa fulanito, aunque sea dos caritas juntas, algo así, y les digo, ya que se casen, pues quitan eso del calendario, Pero, digo, estoy pensando, en serio... Ah, es que me da flojera ir a la iglesia y ver si ya... Si ya se van a casar, pero... Ay, bueno, ahorita voy a darme la vuelta... Le voy a darme la vuelta, adelanto el tiempo, y si se casaron... Ay, no es que me gustaría ir con la bruja, digo, no vaya a ser que yo vaya todo solillo, y la bruja aquí está pillando a los animales, y yo acá bien, bien divertido en la boda, a ver. Pero es que como que la bruja, como que empieza a interactuar, o no sé, porque, digo, nos casamos solos, luego, cuando entra, bueno, es que supongo que eso será lo normal, no, cuando entras a un edificio, ella no entra, no, quién sabe, bueno, es una aislada del mundo, pero eso de que estuvo bonito, estuvo bonito eso de casarse en solitario, que supongo que la diosa hará lo mismo, de cuando, cuando te casas, que también se casará a solas, pero no creo que lo haga en la noche, como la bruja, y yo creo que la bruja lo hace por, precisamente por ser bruja, pero bueno, aquí estoy divagando, pensando si, si era la boda hoy o no. ¿En qué video fue que estos güeyes me enviaron la invitación? ¿O cuando vimos sus eventos? El primer evento lo vimos en el episodio del festival de la cosecha, o sea que el segundo fue en el siguiente, y después del segundo evento fue cuando ya estos dos güeyes decidieron casarse, a ver, un momentito, ah, que claro, fue en el episodio donde la bruja me rompió el corazón, ay, quería guardar todo esto, fue en el episodio donde la bruja, ah, cabrón, a ver, un momento, achis, ah, caray, me faltan herramientas, no, y yo no las guardé, ¿o sí? me faltan cepillo, tijeras, y el ordeñabacas, ay, no me digas que, esos tres espacios como que me los quitará, a ver, ¿cuándo vimos el segundo evento de este güey? digo, el de este, ah, por aquí estaba, por aquí estaba, aquí está, aquí está, ya encontré la parte, por el minuto 51 me llega la carta, creo, a ver, salgo, y abro la carta, momentito, me agarra la carta, wey, y chato me dio la, para agarrar la carta, ah, bueno, primero veo la, ah, no, creo que primero veo la invitación de boda, el 18, ok, mañana, mañana, que es el mismo día que me llegó la, la carta de, de la bruja, pero bueno, entonces es mañana cuando se casa este Toby y esta René, y ya las otras dos bodas son el primero y el segundo, que esos días pues no tienen pierde, pero bueno, mira, esto está siendo muy, muy tedioso, y aquí andas picando en la lámita recojo, así que les pauso, sirve que esto igual, el PC igual descansa por tener esto puesto, y ahorita le seguimos, bueno, he quitado los del monito, porque al final sí me daba pendiente, me di cuenta que está muy atento a ver si no estallaba el PC, y dije, no, mira, mejor lo quito, y ya luego otro día con más calma lo pruebo, o sea, lo pruebo yo por mi parte y luego ya veo si lo pongo o no, pero bueno, respecto a esto, coseché, de hecho aquí pueden ver todo lo que coseché, pero como pueden ver, me quedé sin dinerito, y no alcancé ni siquiera para un segundo campo, y aquí no alcancé siquiera para el último que me faltó aquí, ah, bueno, Vivi si cepilló los animales, o al menos si entró a cepillarlos, pero, digo, ay no, no te muevas, aquí, ah, caray, sí, sí se ven los nuevos corazones, no había visto eso, esto me acabo de dar cuenta, entonces ya podemos con Gil, a ver, si yo lo hago así, ah, huevo, ya tenemos a Gil, ahorita vemos sus eventos, pero entonces con la bruja no puedo chetear, pero al menos ya tengo 3 de 10, o sea, ahorita, bueno, al día siguiente convivimos con ella y tal, para aumentar corazones, ahí no que al convivir con ella, pues va aumentando a lo largo del día, porque ahorita si yo le hablo, que ahorita está toda seriezona, a chingadiceo, finalmente te casaste, no estoy emocionado para nada, bueno, nos casamos, pero bueno, como pueden ver, hablo con ella y no me deja ponerle que me siga y tal, o sea, caminar, como que una vez que le das la tarea, se va a quedar haciéndola todo el día, y digo, bueno, me sabe mal ella aquí en el campo, y oyéndome a, a verla, el evento de este Gil, casi, no sé si lo dije al inicio, ¿no? Pero, un momentito, no, no, ya iba a clonar el objeto sin querer, por alguna razón, las herramientas me desaparecen, y yo quería volverlas a comprar, pero claro, ¿con qué dinero? si ya me lo gasté todo, así que, el día de hoy las vacas se quedan sin ordeñarse, al menos Vivi está cepillando, pero es que ni eso, porque el ordeñabacas costaba 4 mil, antes de comprar las semillas, tenía como 3 mil y tantos, pero dije, a ver, compro las semillas, o compro el ordeñabacas, pero no lo alcanzaba siquiera ese, pero bueno, los tendré que comprar, y creo que voy a ponerlos al final del menú, a ver si no desaparecen, a no ser que el juego los detecte como herramientas, y al querer ponerme, entre comillas, las herramientas de la diosa, pues esa como que las quite directamente, a ver, y vamos a ver aquí, si comienza el evento, ahí va, necesito que reparen esta mesa de aquí, hey, no te preocupes, hombre, lo haré extremo, no, quiero una mesa normal, lo tienes, extremo, baby, Luke, creo que Gil está enojado, ¿por qué estaría enojado? Si quieres una mesa extrema, haz una tú mismo, yo quiero una mesa normal, lo siento, hombre, supongo que me emocioné, está bien, simplemente quiero entender la situación, quiero que tú entiendas la situación, ¿no? Lo entiendo, podemos combinar la mesa y silla, y hacer algo extre, déjame como que poner algo de sentido en él, lo siento, y ya, y Luna ni sus luces, según ese elemento con Luna, pero bueno, bueno, ya que activamos sus corazones, o que vamos a hacerlo, pues déjenle, voy a seguir dando sus jugos de tomate, ya que andamos por aquí, no, no, es que no quiero hacer los eventos el mismo, ah, cabrón, o le he estado dando un chingo, me lo he estado chingando yo aparte, no, dáselo aquí, no, creo que sí se los he estado dando, o sea, ya llevaba 11 dados, de lo que voy pasando y tal, supongo, pero bueno, de aquí a quien más, ah, ay, Jin no, si nos es Jin, el cabrón de aquí, Jin y Anissa, sí, sí son, ok, mira, y Kandas también, ay, de Kandas no tenemos nada, pero bueno, déjenle, le doy un té de hierbas a este Jin, a Anissa le voy a dar su medicina, que ya le repuse las 4 que le había agarrado, creo recordar, sí, no, no creo que sí, no perdido, ni ni sé, sí, creo que sí, porque andaba muy gastón ese día, y creo que, sí me lo compré, ay, Kandas, no me acuerdo que te guste, pero ahorita ando en, es casi en ceros, o sea, al final sí me afectó lo de andar dejando 96 mil de dinero para activar las herramientas, pero bueno, a ver, qué más por aquí, eh, bueno, yo voy a ponerme aquí a regalar a la gente, a regalar cositas, quiero decir, y luego ya le continúo, a Gil, qué demonios le, perdón, a este Toby, qué demonios le estaba regalando, para haber activado, ah, no, lo activé por error, creo que el de Toby, y no les, no tengo ningún regalo para él, o sea, de, que sea valioso, y que de, que de pendiente de, de, encontrar algo para regalarle, pero bueno, ahí a ver qué le encuentro para regalarle, o si no, y me lo perdonen, que digo, solamente va a ser uno, al resto sí le estoy regalando, por ejemplo, aquí a Colin, que a Colin le regalé casi que de emergencia, porque, nos faltaba solamente un deseo para, eh, la campana de Edge, y dijeron, ah, mira, a Colin le puedo comprar un cóctel, y ya, tenemos los 10 deseos, pero bueno, me regreso a casita, mañana es la boda de este, de hecho, bueno, precisamente la boda de Toby, pero bueno, lo voy pausando, y ahorita le continuamos, bueno, al menos con lo que sacamos de, lo que sembramos, de lo que cosechamos, ya podemos volver a comprar, las herramientas, que quiero, bueno, ah, me va del lonchecito, que quiero probar, de ponerlas, en la parte baja del menú, a lo mejor así, no, ¿qué estás haciendo? Ah, estaba regando la, el teléfono, quería, ver, rancho cuerno, y deme, una de cada una, menos mal, no se buguea, porque aquí dice que ya están agotadas, porque supongo que solamente puedes tener como que una, porque está pensando, mejor se, se buguea, y ya me sale como que me las vendió, pero en realidad no las tengo, pero bueno, a ver, pongo eso, me dejo el lonchecito ahí, quizás al finalizar el día, o al iniciar el juego, nuevamente es cuando falla, pero bueno, vamos a darle que, ahora mejor nos acompañe, que bueno, si se pone feliz, así que bueno, vamos para afuera, y una vez más, yo me pongo aquí a, ay, me va a tocar cosechar el otro campo, el que no creció a tiempo, voy a regar, cosechar, atender los animales, y me voy para la boda, un momentito, evento parece, ah, claro, hicimos amistad con él, a ver, yo no vi a Luna en tu evento, así que no sé, qué va a pasar aquí, ay, estaba buscando, un poco de consejo, a ver, cuéntame, he estado pensando, un montón sobre, una chica, me gustaría pedirle, salir a Luna, la hija de, la costurera, con matrimonio en mente, ok, no, pues dale, güey, digo, no te he visto interactuar con ella, pues tú dale, dice, estaba un poco preocupado, podría ser muy pronto, pues sí, creo que sí, pero me alegra que, pienses que hacemos una pareja, bueno, yo no dije eso, yo nada más dije que te arriesgaras, dice, volveré, sí, necesito más consejo, gracias, mi mon, bye, bye, y ya, sería todo, a ver, aquí viene, déjenme, una vez le doy su, regalito, nomás comenzando el día, que nada más me queda uno, y, debo de, ay, qué idiota, bueno, claro, no, no vendí la leche, porque ayer no ordeñé, pero a partir de ahora, tengo que guardar la leche, que, supongo, es que nomás dice leche, lo del helado, pero no especifica que es leche, así que voy a estar guardando la de la vaca, y la de la cabra, aunque la de la cabra, tarda un chingo en, a chinga, ay, qué pendejo, no guardé a los animales, qué pendejo, ya se los comieron los lobos, wey, no, animales estúpidos, porque no se metieron solos, y tienen hambre, ahora, para dentro de tragar, no salí todos congelados, muertos, pero bueno, a ver, Vivi, ven para acá, no, no te quedes atrás solilla, vamos a darle aquí, bueno, ayer no los ordeñé, a las vacas y eso, pero bueno, eso no importa, pues dos cabrones, no sé si por estar afuera, no quisieron poner huevo, o por lo mismo, no sé si el huevo estará afuera, mágicamente, pero no creo, ok, ya se les quitó el ámbito, hombre, claro, Vivi no entra contigo, cuando está acompañándote, ni siquiera estos edificios, pero cuando le pides que haga la tarea, si lo hace, pero bueno, yo voy para acá, bueno, hago las tareas, y ahorita vamos a la boda, quería checar sobre el tema del azúcar, estaba viendo de cómo conseguirla y tal, y se consigue, ya como sospechaba, con la caña de azúcar, moliéndola en el molino, el problema es que la caña de azúcar es de verano, o sea, falta, ay, Vivi, mira atrás, falta un chingo para ello, porque decía, o la puedes plantar, o la puedes comprar, o sea, puedes comprar la caña de azúcar, pero digo, no manches, falta, falta un montón para verano, o sea, voy a dejar a Vivi con ganas de, de su heladito, pero bueno, yo estaba, estaba viendo eso, porque si me quedé con la duda de haber, y la azúcar, como, o sea, no, no la venden y tal, pero es eso, o sea, tienes que, tal cual, esperar que sea verano, para conseguirla, y no sé, no, bueno, sí, técnicamente, sí llegaremos a verano, porque de aquí a que tengamos el hijo, luego me dijeron que eran dos temporadas, o sea, que estaríamos terminando el juego en otoño, o sea, en otoño dentro del propio juego, o sea, que todavía queda un buen rato, pero bueno, nada más para confirmar que ya, ya vi cómo se hace el azúcar, y va a tomar un buen rato, así que de mientras, ah, y cuándo fue el tema de, de la cherry, la cherry creo que fue en verano, también verdad, porque estaba pensando, mira, de mientras, de mientras le voy a regalar a esta, a esta BB, le voy a estar regalando la jalea de cherry, que ahí tengo algunas, y yo aparte pues, puedo estar haciendo crecer algunas aquí, pero pues ya vi que, que también es de verano, así que ya veré que le regalo en primavera, ahorita confirmo que otras cosas le gustan, para ver que le puedo comprar, digo, para ir subiendo todavía más corazones, pero bueno, digo, de momento pues, me voy a quedar en mal, porque había dicho que le iba a regalar helados, y no sé qué, pero bueno, voy pausando, nada más quería confirmarles que, que no se puede hacer helado, al menos no de momento, pero igual voy a ir guardando la leche, a ver, que se nos hace tarde para la boda, y luego quiero correr mucho, porque luego la dejo muy atrás, pero si no llegamos a tiempo, pues atraso, creo que no vamos a llegar a tiempo, atraso el reloj, una horita, y ya le, entramos, aunque no sé si ella vaya a entrar conmigo, porque ya no entra a edificios, a no ser que, ay Dios mío, Vivi, vamos a llegar tarde, a no ser que, que si salga ahí sentadilla, en la, en la banca, pero lo dudo, así que bueno, corre Vivi, llegamos tarde, a ver, si llego justo a las 10, pues puedo entrar, porque me voy a llegar, van a ser a las 9.50, que onda Anissa, vas a la boda o qué, ah claro, está ahí porque, pues ya vive con el doctor, ya estaba chinga porque está ahí, pero si es por, porque vive con el doctor, pero bueno, vamos a ver aquí, la boda de Toby y, René, Anissa va a decir, Vivi, vamos, bueno, nos esperamos, y es, la mía justamente, le salió un corazón, es de que estamos, ahí aumentando, la, la relación, ah, salgo yo solo, bueno, ahí están los papás, de esta René, y voy a estar yo solillo, ¿verdad? vamos, ah, ok, vestido más japonés tradicional, Supongo Hubiera estado padre Que los dos fuesen así, de ese estilo Toby y René Bueno, lo mismo es siempre A ver No, no sé, la bruja, de hecho Parece que al lado de mí está sentado el alcalde Sí, ahí está el alcalde, bueno Espero que la bruja esté afuera Y no se haya ido a la casa Para seguir ahí juntitos Bueno, supongo que también será por cuestión de rendimiento Igual estoy exagerando, ¿no? Pero por eso no quisieron poner a más gente del pueblo Tampoco es una exageración decirlo así De que es por el rendimiento Porque, repito, me acuerdo cuando terminaban las bodas En Tree of Tranquility Que al final estaban todos ahí afuera Y se ponía todo lagueado Ah, chingas, no había visto A la derecha estaba como que el pastel, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Dejando así, dejar como que la decoración Y una pequeña fiesta, evento Pero lo ya se acaba Y como si no hubiera pasado Pero bueno Me va a tocar ir a comprar Las semillas de lo que me faltaba Ya quizás viví Me va a tocar ir a comprar las semillas de lo que me faltaba Y bueno, de una vez Voy entrando aquí a... Ay, a ver Voy a confirmar Dónde era el segundo evento del Gil Que me huele Gil, Gil, Gil Casa del Alcalde Ok Vente Vente, Vivi Vamos a firgonear el evento del Hijo del Alcalde Nada, bueno Le regalo su jugo de tomate Y luego ya después Yo me echo la vuelta A ver si... Si pasa algo Ok, ahí te ves Y bueno Yo le doy para el tema de... De comprar semillas Y ahorita le continuamos Bueno, acabo de venir Y no me acordaba que era los miércoles Cuando cierra esta zona Pero bueno, a ver Tenemos 60.000 Si nos podemos permitir Comprarle a Taylor a través del teléfono Digo, bueno, es por teléfono Prefiero comprarle a Taylor Para apoyarle el negocio Pero bueno Vamos de regreso Le compro las semillas Y tengo que atender Ah, no Ah, no Si los atendí ahorita Los animales Están pendejos Están perdidos O no Ah, no Si, si, si Si los atendí Pero bueno Voy a comprar las semillas Y ya le continuamos Ah, chinga Este cabrón se casó Y anda aquí pescando Ah, creí que estaría vestido diferente Pero no lo veo Casi igual No habrán cambiado Me estoy preguntando ahora Porque estaba viendo Cuando me puse a ver Lo de los eventos Y tal Estaba viendo Que supuestamente El diálogo En el de Owen Y esta En el de Owen Y esta me saldrá Esta Katy El diálogo Era un tantito diferente Porque aquí Nada más le dice De que Que se vaya Que es cierto Que O sea Que está bien Que esté bebiendo En el bar Pero pues Que también Debe irse a casa Y no sé qué Y que supuestamente Owen lo que dice Realmente Es que es como que Bueno Pero es que Como que no tengo esposa ¿No? Algo así Que me esté esperando En casa Una tontería Si dice Ay ¿Dónde quedó? Ay Lo perdí Ah no Aquí está Algo así Dice Al punto Que luego Ya le dice Ay ¿Y si tú te casas Conmigo? O algo así Le suelta Digo A lo mejor El primer evento De este Hill A ver ¿Dónde están Las bodas? A lo mejor El evento De Hill Era algo parecido De que Fue Es otra cosa Y lo hayan cambiado Por completo Ah no O sí No hemos visto El evento Entonces ¿Qué demonios Fue ese evento El de Hill Y este look Porque Ya se me hacía Muy raro Ah ok Ya entendí Por eso Nos está saliendo El evento El segundo evento Porque no hemos visto El primero Porque el primero Si es tal cual Con esta luna Y este Hill Que no lo estoy leyendo No quiero Espoileármelo Pero claro Entonces El que Cuando entramos Y estaba el Hill Ahí y tal Entonces fue Otro que nada Había que ver Esos eventos Esos eventos aleatorios Que pueden pasar Que les había dicho Que me los iba a apuntar Para ir viéndolos A ver cómo se activan Y tal Pero No se me olvidó Digo ya en los próximos videos Lo vamos haciendo Pero bueno A ver Un momentito Quiero Quiero comerme El lonche Que creo que no Me lo comí Ah si Como pueden ver Le hice Le hice mermeladas A esta A la bruja Porque pues ya se me Acabaron los honguitos Y me da perecer Al bosque A buscarle más Bueno Nos comemos El lonche Que nos hizo Y a dormir Pero bueno Entonces mañana Vuelvo a ir al Ay me sale Ayuntamiento A ver si ahora si nos sale El evento De este De este De este Hill y Luna Pero bueno Les voy pausando De nuevo Justo salgo de la casa Tengo una carta Abro el correo Y me viene esto Así que quieres un bebé Consejos para tener Niños de Hamilton Madre mía A ver qué nos dice Hey ¿Cómo va la vida de casados? Creo que ya es tiempo De que ustedes dos Consideren tener hijos Bueno niños Es por eso que te estoy Escribiendo esto Primero deberías de hablar Con tu esposa Sobre tener niños Planear realmente Importante ¿Sabes? El tamaño de tu casa Es la clave Tú necesitarás espacio Y cuarto para tu niño Una casa de nivel 3 Servirá Buena suerte A ver Vivi Hablemos Ah no Me sigue diciendo esto Esto me lo dice Que ya ha pasado mucho tiempo Desde que estoy en su vida Y que Ella era un sapo Cuando nos conocimos Bueno ya Según me acuerdo Me dijeron Me comentaron Que Que ya me lo iba a preguntar Algo así me suena Pero bueno Todas las mañanas Estoy hablando con ella De hecho Antes de ponerle que me siga Primero hablo con ella Y tal Pero bueno Pero vuelvo a pausar Simplemente eso de la carta Pero pues ya vimos Aunque Nada que vería con esto Estaba viendo Dice que Al menos de nivel 3 Que es la que yo tengo Pero eso quiere decir Que hay más niveles Desde casa Bueno eso ya lo investigaré Después A ver ya son las 11.50 Bueno llegué aquí Como a las 8 Pero pues adelanté el tiempo Que por cierto Se me pasó A la hora de estar Adelantando el tiempo Pero a Vivi Le salieron corazones Y yo lo atrasé Lo cual me está dando Una idea super cheta Que de que yo lo adelante Y lo voy atrasando O sea que hay que Les hagan corazones Atrasarlo Y así farmear Un chingo de corazones En un día Pero no sé Cómo funciona exactamente Esto de los corazones Así que bueno De momento Voy entrando Pero esa idea Ya la tengo aquí en mente A ver si ya sale Por fin el evento de luna Ahí está Eh ¿Dónde está el alcalde? Eh ¿Puedo asistirte? Buena señorita ¿No? Algo así Eh no Necesito hablar Con alguien importante ¿Ves? Mmm Ay de puti De puti ¿Qué significa? Un momentito Básicamente le dice No pues Básicamente yo soy El El Puti mayor El teniente del alcalde Aquí dice Bueno Eh pues yo soy El teniente del alcalde ¿Sabes? Aquí Aquí está el registro De nuestra tienda Entonces Muy bien Puedo Encargarme de ello ¿Viniste aquí Sol entonces? Nada más ¿Alguna otra ayuda? Eh no Ay patrón Ya voy a aprovechar Que aquí tengo Abierto esto No me patrocines Bueno es que el patrón Es Como me sale Bueno básicamente Con que No la vea menos ¿No? Que es una adulta Responsable Que bueno Hubiese quedado mejor Si tuviese la estatura De antes Porque aquí Con su estatura Ya normal Pues no Dice ok Ok Lo entiendo Sé lo que se siente ¿No? Básicamente sé lo que se siente Ser subestimado En ese caso Será mejor Que no me subestimes Otra vez Confía Confía No lo haré Se podrán ver Los dos eventos El mismo día Es que no me gusta eso Porque es como que Apresurar las cosas No 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 Lo voy a hacer Lo hacemos mañana O sea mañana Dentro del juego Quiero decir Bueno entonces A ver Voy a adelantar aquí El reloj Quiero ver si le salen Corazoncitos a Vivi No ya no le salieron Bueno Nos quedamos a las 18 De hecho Y vámonos Para casita Me voy lento Porque no No me gusta Que se quede muy atrás Porque luego Si se queda muy atrás Se queda con el Simbolito azul O sea el de la carita Se queda azul Es como que Se enoja contigo Pero bueno Ya voy a volver A descansar Y ya mañana Venimos a ver El siguiente evento Ok Vuelvo a abrir Aquí el correo Y ahora tengo Una carta de Calvin Y Phoebe De Es un niño Esa Hemos Hemos sido bendecidos Con un bebé Recién nacido Esperamos Básicamente Ay Voy forward Así Sí sé Pero no se le dice El concepto Bueno Básicamente Que esperan Ver Cómo se desarrolla La vida De su hijo Siéntete libre De pasar Y ver A nuestro maravilloso Bebé Fíjate que diferente Ahí se me olvidó Decirle a la bruja Que me siguiera Que diferente A que en Rio Tranquility Yo ni sabía Cuando los tenían Tal cual un día Entraba a sus casas Y ya lo tenían No te avisaban Los cabrones Y aquí sí Bueno Vente Vamos a caminar Hablé con ella Y nada más me dijo Que el circo es mañana Dice No estoy interesada Pero que animales Habrá Pero bueno Yo voy saliendo A tener animales A regar el campo Voy a ver El segundo evento Del hijo del alcalde Y Luna Y a ver si me paso A ver al bebé De este Calvin Y esta Phoebe Bueno ya viene A la casa del alcalde A ver El segundo evento Del hijo Ah caray Ey mira Bueno eh Parece que se Te cayó algo Me la encontraste Ey ¿No es esto Una pluma azul? Eje ¿Quién es la chica Afortunada? Eje ¿Esto qué te importa? No la Regrésamela Tenés que atraparme Primero Regresa No No dijiste Que eras Un adulto Responsable Eso no significa Que Aún no pueda Tener Aún no pueda Divertirme ¿No? ¿Por qué estás Llorando? Es una Es cosa de chicas Tú no lo entenderías Tal vez no lo haga Pero No quiero verte Llorar Tampoco ¿Qué tal ¿Qué tal si te doy Esa pluma Entonces? Eh no No me molestes ¿No? Dársela a alguien Que te guste Eh no te estoy Molestando ¿No? He estado esperando Por el momento justo Esa pluma Esa pluma Solo es para ti Luna ¿Te casarías Conmigo? ¿Por qué no Simplemente Lo dijiste? Ese es un sí Entonces Y ya Fin Bueno Te voy a dar Tu juguito De tomate Ahí luego Ver cuándo es La boda Y vámonos Le voy a dar Por la bagoneta Para ir a ver Al hijo De este Phoebe Y Calvin De esta Phoebe Perdón Y Calvin Que creo que Calvin Vivía en la montaña Arriba de La herrería Me suena Pero bueno Les voy pausando Y ahorita llegamos Yo estaba buscando La casa De este De este Calvin Creí que era La de arriba De la montaña Pero esa es vacante O sea Tú la puedes comprar Pero bueno Ya viene aquí Es que viven En la tienda En general Pero bueno No eres tú Fuimos un bebé Mira Bueno No pensé Que me Que nunca me volvería Padre Pero ha sido genial Su nombre Es Heath O Head Es un buen nombre Cierto Nos vemos Ya me echan A patada De la casa No voy a contagiar Al bebé Con algo Pero bueno Ay no A Barbara Ya le terminé De dar sus regalos Así que bueno Ya vimos al bebé Ya vimos el evento Así que Me voy a la granja A adelantar el tiempo A ver si aumento El corazones Con la bruja Bueno Con Vivi Y lo Ya le Le continuamos Quise probar Si con la bruja Se podía activar La lupa Aunque estuviese En primer lugar Y ya aquí Me salía esto Tu nivel de amistad Con Vivi Se ha puesto Al máximo Obtuviste una Powerberry Ok Entonces se podía Rejustamente La puse Y ya se está Haciendo al máximo A no ser que Se haya reiniciado O algo así Yo no creo Vivi Que onda Hola Eh Ok bueno Me sigue diciendo El circo A la madre Me lo salté Pero es como que Casi que si me fuera Este mundo No sé que haría Es como que Aterrador Atemorizante Bueno Así que por favor No me dejes No no te preocupes De hecho pues siempre La voy a traer ahí Como compañía Pero bueno Vamos a darle aquí Bueno bueno Entonces ya nos ahorramos A darle dando regalitos Y tal Bueno obviamente La voy a seguir dando Bueno ya más que nada Por tradición Porque pues ya la subimos Al máximo de corazones Significando Que quizás ya Podemos hacerlo Del hijo O sea que me pregunte Y tal Quiero decir A no ser que mañana A lo mejor no se pueda Porque es el circo Yo no sé No sé si eso Bueno si cuenta como evento Pero no sé si eso Se interponga con Con el evento De que ella te pregunte Ay no guardé la leche En el refri Pero bueno Ahí te la guardo Que llena Lo de lonche Ah no A ver que dice Jesus ¿Quieres hijos? Sí, sí quiero Ya veo No sé si Pueda tenerlos Pues tal vez pueda Quiere decir No hay precedente Pero te posee más Un niño Y una niña A ver no Tú A ti que te gustaría Definitivamente una niña Ok Podemos hablar E ir a las aguas termales Supongo que podría Ah ok ok Dices Bueno así Vende con la niña Podríamos hablar E ir a las aguas termales Supongo que también Podría hacer eso Con un niño ¿No? Supongo que debería Pedirle un deseo Al rey de la cosecha Entonces Simón Y ahora sí El lonche Me los dio decente Y ahora con los 10 corazones Y estos últimos 2 días Me lo había estado dando Con Perfecto Pero bueno Dejen Guardo la leche Ay Si me Ay no A ver Quiero guardar esta Si me comí el lonche Ay que vergüenza Por eso Por eso no No me dio uno perfecto Porque no me comí El anterior que me hizo Que es este Ay no Este es el que me hizo ayer Cometelo wey El desayuno ¿De dónde está? ¿Dónde está? Ahí traigo otra leche Ahí también En la mochila Todo Si ya está todo Desorganizado Es que los méndigos Materiales Los de la diosa Las herramientas Hacen que me dé miedo Poner cosas ahí arriba Y tal Déjenme Guardo La otra leche Era aquí Ok Y ya Ay no sé Con la iluminación Siento como que traigo Una aura verde Pero no son los pantalones Nada que ver Digo Con la sombra Como la sombra No es 100% oscura Parece que los pantalones Van despidiendo Un mal olor Pero bueno A ver Vente Vámonos al circo Pero bueno Ya nos preguntó Según me habían comentado Una semana después De que te preguntase O dos Ahí no me acuerdo muy bien Una o dos Ay Ahora de quién Va a ser el niño Ah no La invitación De la boda Hasta el día 8 O sea va a ser día 1 Día 2 Y día 8 Y va a ser la boda De Luna y Gil Pero bueno Ya tienen los animales Ay cabrón Va a tocar cosechar Este campo Estos dos Este y el otro Esta mañana Pero entonces Va a tocar Comprar las semillas Con Taylor Y bueno Eso ya lo Hacemos ahorita Y creo que este Ya va a ser el último día Porque ya van casi 50 minutos Más los que hagamos En este Bueno van a ser Un par de minutos Pero bueno Ya tenemos lo del bebé O sea ya va Ya va a suceder Así que bueno Ya vamos llegando Que así que Ahora sí que estamos En la recta final De aquí a que nazca De aquí a que crezca Que creo que me dijeron Que eran dos temporadas No sé si vaya a haber Eventos con los niños Porque me acuerdo que Según lo que leímos En el libro de Tranquility Tenías unos cuantos Eventos con el niño Supongo que aquí Va a ser similar Pero bueno Le voy pausando Mientras hago todo esto Bueno ya terminamos El día Fui al circo Obviamente fui con Vivi Pero pues no pasa Nada diferente Y el circo sigue igual Que la última vez Que fuimos Que te hace todo El espectáculo De animales Excepto a este Ay no me acuerdo Como se llama Pero básicamente El hipopótamo Que es el que nos falta Que nada más Comenzando primavera Compramos la papa Con En la granja Y hacemos la pizza Y vamos a por él Que va a estar En el pantano Que es lo que dice El Teodoro Que le gustan Los lugares húmedos Como los pantanos Así que supongo Que va a estar Por la casa De la bruja Pero bueno Vamos a dormir Guardamos nada más Despertando Y ya vamos terminando Que llevo Me va a estar 50 minutos Más o menos Este episodio Pero ya Terminando Ya darle Yo creo que En el siguiente Nos hacemos Todo lo que queda Del invierno Es unos 6 días Creo A ver aquí Me trae el Ay no me comí El El anterior Me almorcé El pasado Pero no me comí El El último Que me hizo Bueno Voy a comer Este El desayuno Voy a guardar Y ojalá No se me olvide Comerme En la tarde Bueno Guardamos Un momentito A ver Día 19 Ay no me hice Muy pocos días No Si 24 4 días Prácticamente Bueno 3 Pero salgo A ver si hay Alguna novedad Y me regreso Ya para darle Que me siga Y todo eso Pero bueno Nada más Carga esto Ay creo que Va a estar Para cosechar Los otros campos Bueno Sembré este Y si Ese va a estar Para cosechar Haciendo Que el otro También lo esté A ver Un momentito Si Y bueno Aquí les había dicho Que yo iba a plantar Dos líneas de pasto Que quizás Lo hago Que van a ser Estas dos finales Porque últimamente Estoy entrando De este lado Y nada más Entrando Comienzo a regar Así Me voy de 5 por 4 5 por 4 Y me sobran Los dos Del último Así que Estas dos últimas Líneas Las voy a hacer Pasto Para más Regar Cuatro veces Aquí Pero bueno Esos ya son Planes a futuro En primavera Que repito Ojalá y en el siguiente Vídeo nos hagamos Todo lo que queda De invierno Que son Cuatro días Que es lo que nos decimos Más o menos ahorita Y comencemos Primavera Y a ver si ya Nos toca ya Ver lo del niño Lo del bebé Y nos lo estaremos Acabando en otoño Del siguiente año Porque Según me habían dicho No quedan dos meses Pero bueno Digo Obviamente Igual le voy metiendo Más al acelerador En esos episodios Porque ya Como ya Pues prácticamente Tenemos todo Lo más va a ser Estar criando Al niño Pero bueno De momento Vamos parándole Por aquí No quedan dos meses Bien